¿Cómo están todos? Acá Edgar Super Edgar 10 de Metro Toyota con Luis y Yajaira que acaban de comprar un nuevo Corolla aquí conmigo y Luis y Yajaira, ¿cómo fue su experiencia aquí conmigo? Toda la experiencia muy buena con Edgar, todo super rápido, todo muy bueno y aquí estamos ya con el carro De verdad que lo recomendamos, tremenda persona buen servicio y de verdad vengan y saquen su mejor carro con él Aquí ya está todo listo para todos los niños acá y con este carazo, chequenlo de adentro Así que ya saben, si necesitan carro nuevo usado vengan acá a Metro Toyota con Edgar y yo les ayudo Nos vemos Chao El carro de Batman ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!